Leon, lo tengo. Con la muestra en mis manos, ya de nada me sirves. ¡Sadler! Mi chico Salazar se asegurará de que termines igual. No te rindas, Chris. Soy un investigador. Trabajé con Sadler. ¿Cuándo descubrió mi plan? No hables. Ten. Debe frenar el crecimiento del parásito. La muestra, Sadler la tiene. Debes recuperarla. ¡Luis! 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 Si hablamos de experiencias horribles ¡Ashley! ¡Sal de ahí! ¡En fin, quiero matar! ¡Está cerrada! ¡No puedo abrirla! ¡Mátalo! ¡Ahí está! ¡No puedo abrirla! ¡Cuello! 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 ¡Vamos a la cabeza! ¡Ahí está! ¡No puedo abrirla! ¡Faith! ¡No puedo abrirla! ¡No puedo abrirla! ¡Puera abrirla! ¡Cuello! Tengo la llave, puedo pasar Tengo la llave, puedo pasar ¡Allí están! Tengo la llave, puedo pasar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Pero extraño! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Vuelve! 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 Me pregunto si puede verme, señor Kennedy. Si la llegas a tocar, te rompo los huesos. Primero hay que ver qué tan lejos puede llegar. Aquí lo espero. ¡Mierda! ¡Allí están! ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya es hora de asplazar! ¡Oh! 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 ¡Moriré! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ashley! ¡Leon! Señor Kennedy, ¿no le han enseñado cuándo debe tirar la toalla? ¡No! ¡Leon! ¿Y el satisfactorio sonido al empalarse? No caeré en tus trucos. ¿Quién te crees? ¡No más juegos! ¡Mátenlo! ¡Rápido! ¡Hay que prepararnos para el ritual! ¡Leon! ¿Estás vivo? Tal vez tenga nueve vidas, pero no importará ahora, señor Kennedy. Envié a mi mano derecha a asesinarlo. ¿Se te cayó una mano? ¡Mmm! ¡Di lo que quieras! ¡Muere gusado! ¡Muere gusado! ¡Muere gusado! ¡Muere gusado! ¡Bienvenido! Tengo cosas raras a la venta extra. ¿Qué quieres vender? Eso es todo extraño. Eso es todo extraño. ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? ¿Eso es todo extraño? Gracias. ¿Qué quieres comprar? ¿Rotin Mask? ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? No, 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 no. ¿Qué quieres vender? Eso es... ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres vender? ¿Qué quieres comprar? ¡Te falta dinero extraño! ¿Qué quieres vender? Eso es... Gracias. ¿Qué quieres comprar? ¿Eso es todo extraño? Jejeje, gracias. 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 Un cerdo americano. Salazar me falló. Krauser, ve por la chica. Ah, claro. Y deshazte de este cerdo mientras lo haces. Considere lo hecho. Gracias. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Tengo cosas... Ya tengo cosas... milliseconds debes vender. Que quieres vender. 네 saniere Sempre gancho wprowaduju a un shitty dont of this gear. Huyo que temes... este... es una angola deiningo cinco titalございます Tengo cosas r...! Gracias. Vuelvo. 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 stink. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un paratero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! Tengo cosas ra que quieres vender Ah, eso es todo Gracias Eso es todo extraño ¿Qué quieres comprar? Eso es todo Gracias Gracias ¿Qué quieres comprar? Eso es todo Gracias ¿Qué quieres comprar? Te falta dinero extraño Vuelve cuando quieras Lo quieras Te falta dinero extraño ¡Gracias! 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 ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ha, ha, ha. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres vender? Eso es todo. ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? Gracias. 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 Vuelve cuando quieras. ¿Qué quieres vender? Gracias. ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres vender? Creo que es momento de brindarle mis respetos por su impresionante insistencia. Señor Kennedy, bienvenido. Gracias. Monstruos. Supongo que luego de este habrá uno menos. A ver que sufra así como Ashley lo hará. ¡Venganza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!